Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video. Si no me conoces, déjame decirte que te estás perdiendo de mucho entretenimiento. Soy Satche y puedes ver todos los videos que tengo en mi canal, tantos de viajes como cuidado personal, cuidado psicológico, y también puedes verme por mi Instagram y mi TikTok, echando desmadre, haciendo lifestyle, fashion, etc. El día de hoy quiero hablarles sobre la micro de labios, la micropigmentación. ¿Se acuerdan que había hecho este video y de verdad que fue un éxito porque muchas personas lo vieron, personas que estaban interesadas a la hora de hacerse este tratamiento? Y también les comenté que, bueno, mi tratamiento fue medio traumático por el tema de que fueron demasiadas horas, la chica literal se afanó dándome en los labios. Ella no se percató porque me imagino que era una persona inexperta ahora que pues volvía a tener una segunda experiencia y puedo decir que obviamente ahora todo fue mucho más rápido, fue mucho más fácil y fue de una manera diferente. ¿Se acuerdan que yo me había hecho el primero y luego me hice un retoque en ese momento en ese centro estético que se llama Blin, que queda en Tenerife, y yo fui como modelo. Ahora pues también volví a ir como modelo y me hicieron una neutralización en mis labios. Obviamente yo me tomé mi aciclovir como se los mencioné antes porque uno nunca sabe. Esa vez me salió un herpes porque la chica de verdad estuvo todo el tiempo dándome y dándome y dándome en los labios por cuatro horas, más de tres horas, tres horas a cuatro y de verdad que yo la pasé muy mal. Esta vez todo fue diferente, esta vez fue aquí en Barcelona en un centro que se llama Heart Center y es un chico brasileño el cual está haciendo este tratamiento aparte de los microblading y otros tipos de micropigmentación que obviamente yo no soy técnica, yo no sé con exactitud cómo se llaman estos tratamientos, pero lo único que sé es que tiene manos de ángeles. El profesional que me lo hizo se llama André Mosa y él es de Brasil. Este chico es demasiado bueno con las manos, como lo mencioné anteriormente. ¡Chinazo! Pero bueno, el chico lo que hizo fue primero pasar la puntita del lápiz con que ellos hacen la micro suavemente como para quitar la primera capa de tu piel. Luego que él realizó ese procedimiento, aplicaba la anestesia. Él me preguntó si estaba bien, si estaba cómoda, simplemente yo te recomiendo que como es un tratamiento que puede durar entre una hora y media a dos, si estás acostada en la cama, esas camillas, trata de siempre decirles que te lleven una almohada porque de verdad que la cabeza así duele un poco y es algo que es un tip que te doy para que ya estés precavida. Y después que ellos te van aplicando todo eso, él lo va haciendo por parte, lo hace por sección, lo cual me parece bastante organizado. El procedimiento duró aproximadamente una hora y media. El personal es súper atento, él es súper profesional, viene directamente desde Brasil, tiene aproximadamente 4 o 5 meses aquí en Barcelona, lo cual me parece increíble porque hace un trabajo fabuloso y lo pueden verificar en su cuenta de Instagram que es esta. Sachenka, ¿se te hincharon los labios después del procedimiento? No, el procedimiento de verdad que esta vez no fue como el primero, no se me hincharon los labios, simplemente una leve rareza por la anestesia. Sí estaban como un poquito pomposos, pero no así de esa manera boca de pollito que tenía la primera vez. Esta vez fue totalmente diferente, así que yo les recomiendo que si van a realizarse este tratamiento, busquen las personas idóneas, profesionales idóneos. Y si van de modelos, traten de hablar, de preguntar todo antes del procedimiento. ¿Cuánto dura? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Me vas a colocar anestesia? Explicarles si la anestesia te funciona o no, porque todos los cuerpos son diferentes, entonces no sabemos cómo vaya a reaccionar eso en tu cuerpo. Me comentó que deberíamos hacer otra neutralización en un mes y luego en un mes más aplicar el color para que se vea mucho más intenso. Ahorita nada más me puse un delineado de lápiz y me coloqué lipstick. Me hice solamente el delineado acá con un lápiz que me encanta, que es del mismo tono de este. Y en la parte de arriba simplemente me coloqué un bálsamo. Y díganme si no se ve increíble. Me pareció que el procedimiento fue bastante sencillo, bastante simple. Así que de verdad, esta técnica se las recomiendo. Si son unas chicas que quieren verse maquilladas, que quieren verse guapas al despertar, es algo súper bonito. Si están aquí en España, en Barcelona, les recomiendo André de Brasil, que es bastante profesional. Ya tiene mucho tiempo en este ámbito. Y si tienen alguna duda, recuerden que pueden dejarla en los comentarios y también a su vez suscribirse a mi canal, además de activar la campanita y por supuesto seguirme en mis redes sociales. Instagram soy Sache, TikTok soy Sache y en lo que quiera.